Apoyemos la vida, busquemos la vida, porque eso es lo que Dios más anhela, porque Él nos dio vida. Aventura que involucra la gran posibilidad de alcanzar poniendo esfuerzo la eterna felicidad. Aventura que involucra la gran posibilidad de alcanzar poniendo esfuerzo la eterna felicidad. Aventura que involucra la gran posibilidad de alcanzar poniendo esfuerzo la eterna felicidad. Sabemos que hay vida desde el momento de la concepción y entonces quisimos hacer esto, algo puertas abiertas, una mateada, sin demasiada coordinación. Y la gente se prestó, el día se prestó. Y bueno, queremos agradecerte por acompañarnos siempre y estar presente y difundir el pequeño granito de arena que hacemos con nuestra misión. Bien, ¿qué comunidades religiosas confirmaron hoy su presencia? Y está la Iglesia de los Hermanos, Marco Lobera, en representación de ellos. Y también ha venido el Padre Jorge Saldera, de General Cabrera, que es el padre asesor nuestro, el padre asesor de Grávida. ¿Cuántas son en Grávida y están todas hoy las mamás, algunas mamás primerizas? ¿Qué pueden ver hoy? Bueno, no, como voluntarias faltan por cuestiones personales que no han podido venir, pero nos han acompañado y nos han ayudado un montón en esta organización. Y sí, faltan chicas que vienen. Hay una que de querer venir por el servicio de Grávida ya se está haciendo voluntaria. Así que estamos muy contentas de que se sumen a nuestro grupo. Y bueno, vamos por más, vamos por chicas. Vamos por chicas que necesiten nuestro apoyo y quieren tenerlo. Nosotros estamos acá disponibles para ellas. Lo hablamos en la radio, ¿no? Cuando dicen sí a la vida no hay ninguna justificación, ¿no? Algunas que quieran presentar y decir algo. No, yo lo hago por... Están determinadas a decir sí a la vida. Exactamente. Como decía la Santa Teresa de Calcuta, que si uno ya, si el gobierno o cualquier persona tiene la autoridad de decir, bueno, yo te mato, cualquiera me podría matar a mí, la sociedad se convertiría realmente en un caos. El respeto a la vida es esencial. Bajo las circunstancias que sean, un niño enfermo o un niño que incluso tal vez viva algunos días, ha sido la felicidad de muchas madres esos días, esos minutos contados. Así que hay que apostar. Y cada niño que nace o cada niño que viene al mundo y a veces no llega a nacer, porque bueno, a veces hay abortos espontáneos tal vez, es, digamos, trae en ese momento de que aparece hasta que termina su vida, trae algo a esa familia. Eso es lo que tenemos que valorar. Aunque a veces no lo podamos ver, porque muchas veces hay abortos espontáneos. Nosotros nos convocamos los días sábados por la tarde y viernes por la tarde, y bueno, depende un poco del grupo de chicas que, de la dificultad o la disponibilidad, mejor dicho, que tengan las chicas de ese año. Y también hacemos talleres en las casas de las chicas, las que nos quieren participar. La idea es que cuando nos enteremos que hay una mamá en dificultad, no dudemos y con prontitud buscar ayuda que la hay. Y hay un montón de medios para hacerlo. Siempre hay algo. ¿Se puede decir que el general Liza le dijo sí a la vida? Sí, totalmente. Totalmente. Estamos recontentas de que tanta gente nos haya acompañado hoy a la tarde, y el día también nos acompaña un montón. Y fuimos pasando grupitos de personas, uno por uno, a sacarnos la foto, y todos nos han dicho que sí. Así que, sí a la vida. El 25 de marzo, que es el Día del Niño por Nacer, es su derecho. Todos hemos tenido este derecho, por eso estamos acá. Queremos que se respete desde el gobierno. Queremos que se respete de todas las naciones. ¡Día del Niño por Nacer! ¡Día del Niño por Nacer!